¡Ah, maravilloso! Este lugar es el mejor. No puedo comer nada más de esto. Me está matando. Demasiada comida frita. Corre todos los años. Siempre es igual. Sí, es hora de cambiar un poco la dieta. Sí, creo que podemos hacerlo. Ojalá este fuera nuestro jardín de hierbas. Sí, sería increíble. Siempre he querido sembrar brotes. Debemos obtener muchos brotes. Me gustaría reducir el tamaño de este lugar y que crezcan apropiadamente. Sí, como simular un sol. Bien, comencemos a trabajar. De acuerdo, hagamos crecer un poco de materia verde. Cocineros improvisados Huele muy bien aquí. Y esto nos ha inspirado para tratar de replicar este entorno en nuestro lugar de trabajo, construyendo un invernadero para producir cultivos. Seremos saludables como todo esto. En el verano, siempre quieres conseguir algunos tomates frescos. Ajá. Ustedes saben que es muy agradable degustarlos. Creo que sus propiedades son bastante buenas. Sí. Algo fresco. Es un vegetal que aún está vivo. Estamos en medio de un desierto y afuera es como si hubiera menos 11 grados Celsius. Así que imagínense lo que podríamos hacer en un entorno más fértil, como nuestro espacio. Al abrir una cerveza, tenemos suficiente dióxido de carbono para alimentar a 10 plantas. Y también podemos hacer cosas con los brotes y transformarlos en patés. O podemos moler semillas germinadas hasta formar una pasta para untar. También se podría hacer pan. Como un sándwich natural. Sí. Podemos hacerlo como una ensalada y utilizar acompañamientos frescos. Batidos. Podemos hacer batidos, sí. Me interesa ver lo diferente que se sentirá mi cuerpo después de una semana comiendo así. Queremos que los brotes se sientan lo más natural posible. El invernadero tiene que ser como un planeta. Incluidos los ciclos de luz. ¿Por qué no ponemos los brotes en altura? ¿En compartimentos? Sí, entonces tenemos la salida del sol y luego la puesta del sol. Como si la luz estuviese sobre una especie de polea. Sí, es una muy buena idea. Ah, ya veo. Es solo para subir y bajar. Sí, durante el día. Es como amanecer, atardecer, amanecer, atardecer. En verdad es algo muy saludable. Es muy sencillo. Sí, es muy sencillo. Deberíamos ir a una tienda de brotes y comprar algunas semillas, pedir consejos y traer un poco de tierra. Hablemos con Millie. Nos puede contar acerca de la relación entre alimentación, nutrición y salud. Es una naturópata. Visitemos a un especialista en paredes con vegetación. Me siento mucho mejor. Así que esta es tu creación. Sí. Es impresionante que sea vertical. El espacio que encuentras en construcciones verticales es mucho mejor. Sí. Yo lo llamo un ecosistema porque sucede en el interior lo que la Tierra hace en el exterior. ¿Eso significa que nunca tendríamos que salir de nuevo? ¿O es una advertencia porque tal vez el mundo podría no ser tan seguro estando afuera? Creo que esta es la comida del planeta en el futuro para nuestra supervivencia. Son formas de cultivo de bajos nutrientes que nos darán los alimentos que tienen todo lo que podamos necesitar. Y como es un sistema limpio, tienes una inmunología muy poderosa. Los peces viven más tiempo y las plantas están sanas. El paradigma en el que estamos en este momento es que todo el mundo está buscando soluciones milagrosas y unos resultados mágicos. Y tenemos que ir a la tecnología que existe en el universo, ya que nos hemos olvidado de alguna manera de ella por la conectividad. Uno crece buscando lo que es bueno para su salud. Tú puedes vivir durante un largo periodo de tiempo con cosas como los brotes. Muy bien, vengan conmigo para mostrarles la granja. ¡Guau! ¿Así que estas bandejas solo tienen un poco de turba en el fondo? Ajá. Para desarrollar esto tenemos que empezar con las semillas. ¿Y luego qué hacemos? Tienes que desinfectarlas con peróxido de hidrógeno, porque aun cuando están certificadas como orgánicas, nunca se sabe. Y el proceso de remojo podría estar contaminado, y es en este cuando la semilla germina. Las siembras de esta forma, las riegas y luego pones esto en la parte superior y se presiona suavemente hacia abajo. ¿Les gusta quedar así de apretadas? Sí, porque de lo contrario demoran más en encontrar sus raíces. ¿Con qué frecuencia hay que regar las bandejas? Todo depende. Tienes que ir viendo cómo reaccionan. Cuando crecen hidropónicamente, no están bajo el agua todo el tiempo, ¿verdad? Hay que dejar que descansen en un ángulo como este. Entonces el agua va drenando constantemente para que salgan las hojas. Mientras más pequeño es el espacio, más rápido funciona el proceso de la enzima. Es algo hermoso, es muy mágico. ¡Ey! Gracias por recibirnos, Millie. Es un placer tenerlos aquí. Tenemos muchas preguntas. Muy bien. Ocurre todos los años. Es pleno invierno y te encuentras en la misma situación que estamos ahora. Tienes una bicicleta y la mantienes guardada durante todo el invierno. Así que hemos decidido hacer algo que nos inspira mucho, que es plantar muchas semillas. Es perfecto sembrar brotes para reemplazar vegetales que no crecen en invierno. Los macronutrientes que encontramos en los brotes están disponibles en un estado predigerido. Es como si nuestro organismo los hubiese digerido, y eso es incluso antes de llevarlos a la boca. Así que nuestro organismo no tiene que hacer mucho trabajo en la digestión para obtener los nutrientes de ellos. Una vez que comienza la germinación, ya hay enzimas incorporadas en estos brotes. El cuerpo se encarga de convertir las proteínas en aminoácidos, por lo que el cuerpo puede utilizar estas enzimas para digerir los alimentos también. ¿Y una enzima es solo un...? Es casi como un catalizador o un cofactor para una reacción química, y que puede morir en el proceso. Correcto. Es que estábamos pensando en hacer algunos batidos y agregarle suplementos también. Así que quieren innovar experimentando en el territorio de los superalimentos. La espirulina es en realidad una microalga de color azul verdoso y es un organismo unicelular, por lo que podemos comerla y obtener toda su energía. Si hablamos del estado de salud, lo que llamamos estado de salud en la medicina alternativa, cada uno tiene la suya. Las personas que tienen mucha vitalidad se encuentran en un muy buen estado de salud, tienen un pulso fuerte, se enferman poco y pueden comer cantidades de alimentos fríos. ¿Puedes decirnos, solo mirándonos, qué estado de salud tenemos? Pues, de acuerdo. Tú tal vez tengas estreñimiento. Tal vez ambas cosas, estreñimiento y diarrea. Más estreñimiento. Cuando dices estreñimiento, eso significa, quiero decir que creo que sé lo que significa, pero si uno es más constante, entonces uno debería regular la forma en que come alimentos crudos. Exactamente. Es muy sencillo. Comer brotes te hace sentir mejor. Es inevitable. Es fácil de procesar en tu cuerpo, son saludables, te dan energía. Vamos a construir un invernadero. Vamos a cultivar muchos brotes, vamos a comerlos todo el tiempo y vamos a ser como unos superhumanos. Nuestro plan es liberar nuestro cuerpo de los radicales libres, que nos llenan de negatividad, lo cual es algo positivo. Por eso estamos construyendo un invernadero para cultivar nuestros propios brotes. Así que, a trabajar. ¿Por qué no aprovechamos los brotes y sacamos una pequeña ventaja? Y empezamos a esterilizarlos, a remojarlos, a ponerlos en la bandeja, a ordenarlos. Es muy complicado esparcirlos si están mojados. Hay que esperar a que se sequen. De todos modos, tenemos dos días en que los brotes estarán germinando en la oscuridad antes de que necesiten luz. ¿Entonces tienes una media? Sí, por supuesto. Está desinfectada. No, no, ponlo en tu pierna. Eso lo haría más roquero. Vamos a estar comiendo de esa cosa, no la manoseemos. ¿Es para nuestro sistema hidropónico? Todos los cultivos hidropónicos en frascos. Ponemos las medias en la parte superior y los dejamos reposar en agua por seis horas. Este es el enjuague con peróxido de hidrógeno, así que tendremos que vaciarlo y volver a enjuagarlo. ¿Queremos utilizar algún tipo especial de agua para dejarlos remojando inicialmente? Utilicemos agua de mar mineralizada. ¿Qué crees que es esto? ¿Qué pasaría si me lo tomo? Probablemente te conviertas en una manta raya o en un alga. Ella no fue muy específica acerca de cuánto tiempo necesitaba los brotes. Sí, al parecer podía comunicarse con ellos. Sí, así es. Empezaré el proceso de remojo. ¿Harás algo con las semillas de sésamo? Creo que Mike quiere esos brotes para hacer tahini. Para los sándwiches. ¿Otro frasco mason? Sí, para las semillas de amapola. Seguro, sí. Sí. Sembremos estas y veamos qué pasa. ¿Esta es la mezcla de los frijoles? Sí. Los garbanzos. Lentejas. Tenemos de todo. Estamos despertando las enzimas con el agua, dándoles un pequeño baño. Desde nuestros brotes de tierra a nuestros brotes de agua. Algunas flores y hierbas, alfalfa. El rey de los brotes. ¿Qué es esto? Eh... ¿Brócoli? ¿Eso es brócoli? Ahora que los brotes están en remojo, tenemos que pensar en la estructura. Vi algunas cosas en la basura, como un par de estanterías que podrían ser perfectas. Sí, son perfectas. Sí, se los dije. Ah, son muy pesadas. Bien hecho, Chris. Si ponemos el pequeño carrete colgando de la viga, entonces podríamos tener la luz que baja y que vuelva a subir. ¿Como ocho horas abajo y luego ocho horas arriba o qué? Y diez días después, continuarán su viaje a nuestro sistema digestivo. Es el momento que han estado esperando, supongo. Muy bien, a conectar el motor. Hay que asegurarse de que quede bien puesto. Y este es nuestro control de velocidad. Hasta el momento, todo está saliendo muy bien. Sí. Sí, yo solo voy a cocinar salchichas. Si sembramos brotes crudos, deberíamos comerlos crudos. Recuerdo que yo tenía un amigo, William, que comió brotes crudos en París y... Quizás por eso no haces ir a una postal de su parte. ¿Es un parque de diversiones? Una... Sí, este amigo puede ir de paseo. Perfecto. Sí. Bien, ¿funciona? Sí. Tienes que intentar esto, es muy divertido. Me gusta cómo quedó. Ah, podríamos despertar al perro. Sí. Bien, nada de qué preocuparse aquí. El siguiente paso es llenar esto con tierra y luego poner nuestras semillas. Así es. Hay que escurrir las semillas, iniciar el proceso de secado. Todavía están un poco húmedas. Voy a dejar que repose un tiempo. Sí. Hay que tener un poco de paciencia. Bien. Sí. Al igual que la filosofía zen, dejemos que las semillas hagan lo que tengan que hacer. Es como cuando vas al baño y escuchas tu tema favorito. No te puedes levantar. ¿No te puedes levantar? Veamos. Muy bien. También he oído que si comes una pequeña cantidad de carne, ayuda a tu cuerpo a metabolizar mejor que si comes solo frijoles. Tal vez uno siempre debe andar con un poco de carne. ¿Como un llavero? Sí. ¿Un llavero de chorizo? Ahora le pondré un poco de agua. Ah, qué bien. Hay que ubicarlos bien. Sí. Ahora comienza el feliz viaje de los brotes. Aquí vamos. Muy bien. Tal vez hay que levantarla un poco. Sí, un poco ahí. ¿Más alto? ¿Más alto? Sí. Hay que hacerlo con cuidado. Perfecto. Oh, amigo. Esto no es bueno. ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que tenemos que pensar en una mejor idea. ¿Que una luz cuelgue de una polea? Sí, hay que cambiar esto. Sí. Sí. Solucionemos esto. La siembra de brotes era un ejercicio lento y tranquilo, hasta que el foco de luz artificial se estrelló en el suelo. Ahora hay que empezar de nuevo. Bueno, está bien. Esto no funcionó. La idea del movimiento es buena. En lugar de tener la luz en movimiento, podríamos mover nuestros brotes y la luz quedará fija. Tal vez deberíamos hacer más cajas para los brotes. Quizás sea más limpio y más controlable. Estoy pensando en una máquina de seis lados, con una fuente de luz en el centro. Sí. Todos nuestros brotes están dentro de esta máquina. Ajá. Todo orbitará alrededor de la fuente de luz. Y podríamos poner pivotes en las bandejas, para que cuando todo esto gire, se mantengan horizontales. Se parecería a un carrusel, y las bandejas se moverán niveladas. Hay una pequeña estructura que podríamos usar. ¿Como encerrarlo? Claro. Es como una cápsula. Me gusta cómo esta solución nos llevará a la próxima galaxia. ¿Tiene sentido para una cápsula? El viaje interestelar. Me gusta la idea de encerrarlo todo, porque tendrá su propio ecosistema. Y tenemos dos días como mínimo antes de que los brotes necesiten ser expuestos a la luz. Tenemos tiempo. ¿Un hexágono? Sí. Seis bandejas está bien. Es como un jacuzzi. Sería maravilloso. Oh, sí. Oh, se me cayó el destornillador. Salgamos de aquí. Eh, ¿qué fue lo que dije? Oh, sí. ¿Está girando bien? Claro. Bien, ¿lo conectamos? Sí, hagámoslo. Sí. Bien. La compuerta. Tenemos un montón de pistones de aire que van en la parte inferior de la estructura que harán funcionar el mecanismo de la puerta. ¿Listo? Sí. Muy bien. Sí. ¡Wow! Amigo. Incluso tuvimos que lograr el movimiento circular combinado. ¿Estará en constante movimiento? Sí, como... Oh, tienes el motor funcionando. Sí, es una rotadora automática. Las bandejas están cargadas. Oh, sí. Las rayas negras y amarillas indican que la parte en movimiento. La verdad es que esto parece más un robot fabricante de brotes. Esta cosa es tan autosuficiente que podríamos ponernos nuestras chaquetas y jugar en la nieve. Tal vez deberíamos hacerlo. Sí. Hagámoslo. Muy bien. ¡Gracias! En Nápoles, Italia, a los pies de un volcán, en un castillo. Se ve muy bien. Creo que la hierba de trigo está lista. Deberíamos probarla para ver cómo está. Sí. Sí. Es como un expreso de color verde. Salud. ¡Wow! ¿Estás bien? Sí, muy bien. Pareces más equilibrado. Sí. Estás de vuelta. Encontraste tu centro. ¿Por qué no preparamos la cena? Si van al estante de frijoles, traigan los antiguos de color verde. Nuestro sistema ha funcionado muy bien. Y pronto tendremos los brotes de alfalfa germinados. Así podemos hacer un poco de jugo de zanahorias y apio. Utilizaremos la pulpa para mezclarla con nuestros brotes antiguos. Luego lo pondremos en la deshidratadora y unas horas más tarde estará listo. ¿Esto es todo el pan? Sí, es todo. ¿Por qué no hacemos el pate al mismo tiempo? Podría ser de tomate, frijoles, un poco de ajo y listo. Estaba pensando en hacer una especie de pasta de sésamo, pero de semillas germinadas, ajo, un poco de jugo de limón, frijoles germinados y listo. Está sabroso. Es energizante. Tal vez son las enzimas activas. Seguro que sí. Como para revivir muertos. Siento que he aprendido mucho los últimos dos días. Creo que en dos semanas lo olvidaré todo. No lo olvidaremos con esa cosa ahí. Estoy cortando fruta. Puede ser para el batido o para el postre. Y tenemos algunas vallas congeladas. Podemos hacer una mezcla de frutas utilizando la licuadora. ¿Cuánta agua vas a utilizar? Tres cucharadas. Amigo. Va a quedar con un sabor muy, muy, muy bueno. Tiene un color verde muy atractivo. Es increíble. El pan está listo. Huele como si estuviera crudo. Todavía tiene ese olor a... a brote germinado. Hemos hecho historia. Por primera vez hemos hecho nuestra propia comida en nuestro lugar de trabajo. Y todo tiene sentido. Los batidos verdes, ensaladas, panes germinados. Preparamos una comida increíble y es hora de comer. Cuando piensas en comer alimentos crudos, crees que tienen que estar plantados en la tierra. Pero el proceso que hemos tenido con esta máquina para los brotes y tener comida en nuestro lugar de trabajo nos ha encantado. Al igual que este especial lugar intergaláctico. Hemos hecho pan germinado y eso nos incentivó a comer más ensalada y batidos verdes y también paté de champiñones. Salud. Salud. Quiero probar el pan con... ¿Con nada? Sí. Me encanta el jengibre. ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Es que los sabores cambian con cada mordida. Me gusta mucho este batido. Todo es dulce, así que también hay azúcar en esto. Se parece mucho al hummus, que tiene otros ingredientes. Semillas de sésamo germinadas, el ajo. Voy a decorar el mío. ¿Tal vez un poco de hinojo? Sí. Aquí vienen. Podría decir que los brotes son los mejores. Claro que sí. Deberíamos estar tomando cerveza. Yo no estoy pensando en una cerveza ahora. Guau, muchos champiñones. Sí, tenemos muchos champiñones. Y es cremoso también. Se siente el sabor a hinojo. Las semillas de hinojo. Puedo sentir cómo pierdo el antojo por el queso crema o la mantequilla. Fácilmente. Como dicen los expertos, no hay nada como las enzimas. Ellas hacen la predigestión antes de digerirlo, así que... Podríamos hacer lo mismo. Sí. Y podríamos decir que tenemos una relación más familiar con nuestra comida. Solo creo... Tenemos conciencia. Es natural. Cuanto más tiempo pasa, te vas acostumbrando. Más si se trata de algo saludable. Mientras más te relacionas con eso, mejor te sientes. Correcto. Entonces, ¿dices que quieres que seamos compañeros de habitación? Es como si estuviera ahí. Pero a los brotes es muy difícil quitarles ese sabor. La única manera de conseguirlo es que estén frescos. Ahora, sabiendo lo que sé en cuanto a preparar esta comida, creo que estaría muy agradecido si me atendieran. Porque es mucho trabajo. Pero al final de todo, el trabajo vale la pena. Y no hablo solo de la harina. Bueno, ahora sabemos que los agricultores se preocupan por lo que cultivan. Cuando se hace con cariño, hay mejor sabor. ¿Quieren un poco de ensalada? Sí. Ahora todos tenemos cosas verdes en los dientes. Estoy comenzando a ver verde. Es una manera muy fácil de obtener verduras frescas aquí en nuestro espacio. Es nuestra tecnología y es increíble. Siento que mi cerebro está recibiendo mucha azúcar. Se me fue a la cabeza. Muy bien, Chris. ¿Qué hay de postre? Plátanos, peras, fresas, arándanos y frambuesas. Son cosas muy frías. Te congela los dientes. Es una buena mezcla. Sí. Es algo muy suave. Creo que estaría bien experimentar con otras técnicas y sistemas. Si todo nuestro espacio personal es siempre saludable y ya sabemos cómo hacer que sea saludable, no importa dónde vayamos, siempre seremos saludables. Nuestro auto puede ser tan saludable como esto. Sí, lo podemos lograr. Muy bien. Salud. 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 Salud.